. Estoy probando hasta ayer algo, ¿eh? Estoy probando hasta ayer algo. A ver, voy a tirar una piña aquí, ¿vale? Ok. ¿Nos alejamos? Ahí va. A ver, no hace falta. ¡No me jodas! Dios. Igual está un poco roto, ¿eh? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué animal es ese? No sé, me va a parecer… Un pavo. Es un pavo, tenemos muchos pavos. Oye, pero está muy roto. Está un poco roto, ¿eh? ¡Diud! ¿Tienes algún arma así más poderoso que eso? Sí, pero ya no os la voy ni a enseñar. Yo quiero verla, yo quiero verla. No, no, no. Hay una arma aún más rota que esa… ¡Expropies el pavo! ¿Una bomba nuclear? ¿Tienes una bomba nuclear? Eh… Tengo un lanzamisiles. ¡No, Dios! Pero esto es mejor que no. No. No, no, no. Eso no se puede, de verdad. No se puede, ¿verdad? O sea, puede petar el servidor incluso, dijo. ¡Ah, vale! Es una barbaridad, es una barbaridad. Sí, 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 sí. Teepes. Gracias por ver el video.